Vamos a comer No hombre, no traigo ni más de hambre Invítame un pase a una niña Cuando no agachas la cabeza Solo agacha tu cabeza Las fiestas en mi país Bájate, bájate, bájate Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se cayó Fíjate ¿Qué pasó? ¿Y se cayó? El transporte en mi país Cuando sacas la sombrilla Eh güey, no mames, ¿cómo quieres salir? Si parece que va a llover Ah, ¿tú tienes sombrilla? Cuando estuvo buena la fiesta Cuando te mandan por la coca Te das cuenta que eres la más pendeja de la familia Cuando te mandan por la coca Un cacahuarte flotando Ah, no es mi papá Cuando no te gustan las matemáticas Yo no le sé las matemáticas Yo no le sé las matemáticas Y me sale esto en 90 grados ¿Qué es eso? Ya no hay... Cuando llega la quincena ¿Por qué Dios y la vida no me da amigos cristianos tranquilos de paz? Pura sabanega, puro borracho Cuando presumes a tu novio Nomás imagínense, perra Imagínense tener a este vie... ¡Mira! Yo acá presumiéndote y tú viendo nalgas Cuando te echas una michelada Mi chingo una michelada Mi reacción en corto Peso plomo Peso plomo no existe Peso plomo Cuando por la noche recordaba todo El olor de aquel perfume sobre todo La sabana blanca donde te escondías dentro La maestra estresada Profe, profe, la veo muy estresada No quiero una línea Cuando le cuentas algo a tu mamá Yo contándole algo súper importante a mi mamá Ah bueno, ándale pues Ay, estoy bien enchiladota Adiós Yo todo el día ¿Qué tal? Buenas tardes mi raza ¿Cómo estamos? La panzocita de aguas calientes Cuando te encuentras a la princesa No mames, se viene la princesa Peach Y viene manejando ¿Vamos por unas caguamas o qué? Cuando grabas un video Yo intentando hacer un video estético Mi novio Ay, ca... Hijo de... El Cricos Dieras Protégeme señor con tu espíritu Protégeme señor con tu espíritu Cuando arreglas tu carro Le acabo de cambiar una pieza al carro Y ya le está sonando otra mierda Cuando te vas de bajadita Cuando estás enamorado Sofía, por favor, dime que me amas Por favor No puedo ¿Por qué no? ¿A quién le perteneces o qué? Adiós No seas que... Estoy cristiano Cuando andas de compras De compras con el Jason Lozano Vámonos a la vez La tecnología en mi país Disculpe señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? Cuando revives Cuando revives Cuando te obligan a tomar Yo no he obligado a nadie a tomar O sea, no obligaría a nadie a tomar Cuando te falla la vista Según yo, tengo una vista muy chingona Y pues dije No voy a hacer dos quesadillitas Vi que había coca Y viene por mi vaso Pero Ahorita que ya me iba a servir Veo bien Ya no hay Era el servicero Los carros en mi país Cuando no te dejan hablarle a tu exnovio Amigos, mi mamá me tiene para que hablarle a mi exnovio Ella sigue hablando con su expareja ¿Y eso qué? Creo que soy tu padre ¡Ah! Pero mi mamá Pero mi mamá no me deja hablarle a mi exnovio Ella sigue hablando con el suyo Cuando te vas de la casa Hoy mi hermana se mudó de la casa con su pareja Mi papá con unas copitas encima Mi mamá le dio de suyo La odio Pobrecito Ja 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 Cuando se te olvidan las llaves Cuando han visto que mi amiga ande En el carro sin llaves Ande en ver Y sal de mí Mira, no agarraba el rollo Sin llaves Sin llaves Aquí las traigo Cuando te quedas dormido Cuando te agarra la lluvia Cuando le vas al tigres Cuando anuncias las películas Bruce Willis Gary Oldman Ian Holm Mida Hobovich Chris Tucker Y Luke Perry En El quinto elemento Cuando nace un simi Los trucazos de mi papá Papá tiene esta madre Para cuando no puede cambiar de carril Así que literal Lo saca así Y no mames Wow Cuando no traes dinero Que onda güero Traigo un chingo de hambre Pero no traigo ni un peso Y como es eso Oiga Aquí la gente come con dinero Y sin dinero Y como es eso Pues con dinero Comen tacos Y sin dinero Pura vera Hey Razona Queremos avisarles Que este 29 de junio Se estrena nuestro nuevo cumbión Enseñame a bailar Para que preguarden la rola Aquí abajito Raza Y estén preparados Para bailar Esos cumbiones Los ADN La 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 la, los ADN La 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 la, los ADN